¡Hola a todos! ¿Cómo estás? Pues yo estoy muy bien. Hemos hecho algunas grabaciones para el nuevo curso porque en mi nuevo curso va a haber un vídeo divertido para todos los días. Y ahora quiero aprovechar para ver algunos comentarios. Pues he visto un comentario súper interesante. Bueno, vamos a ver dónde está. Aquí lo encuentro. Es de Amaranti Guzmán. Ella escribe, ¡Hola! ¿Cómo contesto si dormí bien o no dormí bien? Bueno, quiero responder a esa pregunta. Muchas gracias Rebelde porque es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque en Alemania si tú vives con una familia o con otras personas, siempre después de levantarte en la mañana te van a hacer la pregunta ¿Cómo dormiste? Que en alemán es Hast du gut geschlafen? ¿Dormiste bien? Es obligatoria esa pregunta. Todos van a hacerte esa pregunta y pues obviamente también van a esperar de ti que haces esa pregunta. Aquí en el Perú no he visto tanto. Algunos lo hacen, otros no, pero en Alemania es decir sí. Siempre preguntan eso y es cortés primero responder y también hacer la misma pregunta a las demás personas. Entonces vamos a ver una vez más la pregunta. Hast du gut geschlafen? Dormiste bien? Y ahora ¿Cómo podemos responder? Podemos decir por ejemplo Ja que es sí y nein que es no. Bueno, eso sería una respuesta muy corta, muy simple, tal vez si todavía no saben muy bien el alemán, pero vamos a ver ahora una oración completa. Una respuesta positiva sería sí. Ja, ich habe gut geschlafen. Sí, yo dormí bien. Vamos a verlo de nuevo y después repites para poder practicar. Ja, ich habe gut geschlafen. Repite después de mí. Ja, ich habe gut geschlafen. Ja, ich habe gut geschlafen. Y si no dormimos bien, una respuesta negativa sería esta sería esta. Nein, ich habe nicht gut geschlafen. Con la palabrita nicht podemos negar nuestra oración. Vamos a ver de nuevo la oración y después repites. Nein, ich habe nicht gut geschlafen. No, no dormir bien. Repite después de mí. Nein, ich habe nicht gut geschlafen. Nein, ich habe nicht gut geschlafen. Y ahora hay que preguntar también a la otra persona, ¿no? Eso es muy importante porque yo recuerdo que mi esposo visitaba mi familia en Alemania y siempre le hacían esa pregunta. Hast du gut geschlafen? Y él siempre decía sí, sí, sí. Pero nunca preguntó a los demás y entonces eso no era muy cortés. Pero ustedes lo van a hacer mejor. Vamos a ver. Con dos palabritas podemos formar la pregunta. Und du. Y tú. Y ya estamos preguntando la otra persona. Und du. Repite después de mí. Und du. Und du. Perfecto, rebeldes. Ya han aprendido más alemán. Muchas gracias a Maranti por esa pregunta muy importante. Y si tú también tienes alguna pregunta, comenta ese video. Yo siempre estoy viendo los comentarios y siempre cuando puedo, respondo las preguntas. Bueno, espero que nos vamos a ver en el siguiente video. Te mando un abrazote rebelde para ti. Bis bald. Gracias. Te mando un abrazote rebelde para ti.